Las playas y albercas de la zona norte de Quintana Roo están en excelentes condiciones para su uso por parte de turistas locales y nacionales, informó Francisco de Jesús Sima Alcalá, jefe del Departamento de Salud Ambiental de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios. Hace aproximadamente 15 días empezamos a hacer los muestreos recurrentes a lo que son aguas del mar, albercas y centros recreativos. Hoy que ayer arrancó ya formalmente el tema de inicio de vacaciones para nacionales y locales, ya estamos reforzando todo el tema de los muestreos semanales. Se llevan a cabo dos a tres muestras a la semana lo que son aguas del mar. También ya están en muestreo las albercas públicas y de hoteles para saber la calidad que ofrecen a los visitantes. Han salido con óptima calidad, con el nivel de exploración correspondiente, deben de estar arriba del punto 2 de exploración. Las que hemos llevado hasta ahorita van bien. Esto forma parte de las acciones que emprenden las autoridades para garantizar una feliz estancia del turismo. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.